La división generada en Brasil por el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff alcanza su apoteosis en las calles. Antiguos y nuevos detractores de la presidenta han lanzado cohetes artificiales tras ser suspendida. Se abre ahora un periodo de incertidumbre durante los 180 días de debate en el Senado sobre la destitución de Rousseff. Fui un seguidor de Dilma, pero en estos momentos creo que lo mejor para Brasil es que se vaya. Las cosas mejorarán. Veremos a ver lo que pasa ahora. Espero que su sustituto pueda reparar todo el mal que se ha hecho al país. Más numerosos han sido los miles de seguidores que han arropado a Rousseff a su salida del Palacio Presidencial. Nos preocupa ver al país dirigido por aquellos que no fueron votados, comenta esta simpatizante. He salido a manifestar en nombre de los 54 millones de brasileños que votaron por Dilma. Otro de los temores de los partidarios de la presidenta suspendida es la pérdida de las conquistas sociales alcanzadas por la izquierda en la última década.